hola 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 espero que se encuentren bien el día de hoy hablaremos sobre la polémica del youtuber sin esmero resulta y acontece que este youtuber peruano hizo unas declaraciones y muchísima gente comenzó a Hola, 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 espero que se encuentren bien. El día de hoy hablaremos sobre la polémica del youtuber sin esmero. Resulta y acontece que este youtuber peruano hizo unas declaraciones y muchísima gente comenzó a criticarlo y esto ha hecho que la compañía Twitter lo baneé de su plataforma. Ahora, ¿cuáles son las declaraciones que este youtuber ha hecho? Estaban conversando él y su compañero Carlos Orozco sobre la navidad tradicional aquí en Perú. Y este youtuber sin esmero hizo unas declaraciones que a mucha gente no le gustó. Y resulta y acontece que la plataforma Twitter lo baneó. No se sabe si indefinidamente o por unos días o por unas horas. No se sabe todavía, pero señoras y señores lo acaban de banear por hacer unas declaraciones muy fuertes. Y resulta y acontece que esto se ha hecho tendencia en Facebook, en Instagram y posiblemente mañana tal vez se haga tendencia en TikTok. Ahora, también la plataforma o la compañía DC acaba de retrasar todos sus proyectos porque James Gooms, jefa de la compañía, va a reestructurar por completo la compañía. Y hace unos días yo les grabé un video donde hablábamos de la salida abrupta de la roca, de la compañía. Ahora, posiblemente para mi opinión personal ese sea el motivo de la salida de la roca. Pero posiblemente yo, en mi opinión personal, si tengo un proyecto y veo que ese proyecto está terminado pero quiero mejorarlo, es mil veces comenzarlo desde cero y retrasarlo para mejorarlo. Y hay veces que funciona y funciona muy bien, en mi opinión personal y en mi experiencia personal ha funcionado muy bien. Pero los fanáticos de la compañía DC han salido a criticar a James Gooms por el retraso de todos los proyectos. Ahora, el actor de Chazam ha salido a defenderlo porque posiblemente no se les hace justo sobre las críticas que está recibiendo el jefe de la compañía. Pero bueno, la serie Dead Last Views está a dos meses de su estreno. Pero han salido declaraciones donde dicen que la serie va a tener menos acción que el videojuego. Y esto también le está traiendo muchas críticas porque posiblemente la serie no tenga el impacto del videojuego. Y ahora, volviendo al caso del youtuber sin esmero. Hay veces que, por ejemplo, tú seas creador del contenido que sea, dices unas declaraciones y tu propia comunidad o personas que no están dentro de tu comunidad vienen y te critican. Y resulta en cosas como, por ejemplo, esto que le ha pasado al youtuber sin esmero que han hecho muchísimas críticas y Twitter ha tenido que banearlo de la plataforma. Pero bueno, esto también pasa en esta serie que sus mismos fanáticos o fanáticos del videojuego lo están criticando. ¿Por qué? Porque siguen diciendo que no se le puede o no se le debe bajar la calidad de la acción a la serie. O sea, quieren que la serie tenga la misma cantidad de acción que el videojuego. Pero como ahora está la situación y la sociedad ya no es posible. Y sí, esto de que le bajen la cantidad de acción a una serie, a un videojuego, posiblemente lo hagan para evitar problemas. Pero, sí, la misma audiencia del proyecto es a veces la que se encarga de criticar a estos proyectos. Pero bueno, continuemos con una última información antes de terminar. ¡A cierto! Espérense. La película peruana Corazón de Luna no estará en los Oscars. ¿Por qué? Porque no pudo avanzar en la clasificación para entrar en los Oscars. No alcanzó. Tristemente, para nosotros los peruanos que creamos contenido de este estilo de entretenimiento y de cinematografía, ya nos hemos estado, ya nos hemos estado, ya nos hemos estado, ya nos hemos estado investigando. Y sí, guerreros, la película Corazón de Luna no entró o no fue posible que entrara a los Oscars. Pero, tristemente, no se pudo, pero bueno, sinceramente que yo todavía no he visto esta película y sí, me voy a tomar el tiempo de buscar cómo verla porque sé que posiblemente sea muy interesante. Pero bueno, guerreros, este video fue editado con la aplicación de edición de video CapCut, una aplicación increíblemente muy bonita y en realidad, guerreros, que la recomiendo. Pero bueno, guerreros, espero que hayan pasado una bonita Navidad. Espero que el 24 de Diciembre haya sido un día muy bonito para todos ustedes. Y en realidad, guerreros, que yo personalmente me lo estoy pasando muy bien porque, gracias a Dios, esta Navidad para mí ha sido una de las mejores Navidades de mi vida. Bueno, también les deseo que pasen un feliz Año Nuevo porque, sí, ya habrá video la próxima semana, o sea, después de las fiestas. Y sinceramente, guerreros, que espero que lo pasen muy bonito. Pero bueno, yo soy Roberto Yonatan y nos vemos en el siguiente video. Adiós.